¡Selda! ¡Contra Sato y Diegón! ¡Oh, Dios mío! Ese After Burner terminó dañado a su compañero. ¡Oh, B, Side B! ¡Vamos a ver más combos! Sato se zafa con un nerdoche. Muy bien hecho por parte de él. No más daño vas a conseguir de mí, dijo Sato. ¡Oh, Back Throw! ¿Alcanza a hacer un follow a Leaf? Leaf, más daño. Levándola hasta afuera. Intentará gimpear. No sé, cambia de target hacia Sato. Y se estaba listito para poder recibirlo con un forward de Smash. Pero el landing, Sato lo mixea bastante bien. Es, eh... ¡Oh, B, Up Smash! No alcanza a matar todavía. Buen Side B, que lastimado aún así es un compañero. Pero sí lleva buen daño. ¡Excelente throw! ¡Oh, y tristemente el bait de la bola alcanza a funcionar! Buen dash attack por parte de Diegón. Se llevó la primera vida de... Este... Sleep. ¡Ey! Buenos jabs. ¡Oh, y Diegón estaba listo para poder colocarle un backer! Lo alcanza a escudar y... Está buscando el Up Smash. Pero Sato dice, no, yo no te lo suelto hasta quién sabe cuándo. Entonces no alcanzó a conectar ese Up Smash. Op B de Diegón, que no alcanza a poder colocarse en el sweet spot del edge. Buen backer de ese... Te mando la primera stock de Sato. Sato está cambiando bien, muy bien las stocks ahora. Downer. Otro Downer. Power Throw. Up Tilt. Upper. Buena paciencia por parte de C. Bien caracterizado por un main Lucario. Jabs o Upper. No alcanza a conectar, no alcanza a terminar los jabs. Se comió la Shadowsphere. El Up B estuvo cerca. Side B. Más combos. Oh sí, Bayonetta, pónenme más porcentaje. No será secuestro, pero sí será demasiado situación. Off Stage. Diego sin salto, logra recuperarse sin problemas. Ahí el mix-up del Side B. Llevándose a los dos. ¿Será que secuestra a Diegón? Sí, sí. Sí, se lo secuestra horizontalmente. El Up B muy bien tequeado por parte de Leaf. Forward Smash que no alcanza a conectar. No se salve el dash attack de su compañero. Side B. Sí, se nos fue. Oh, creo que fue un forward throw. Se solo está buscando las opciones del get up. ¡Ay, el Bunker! Si fuera más porcentaje hubiera sido muerte segura. One down tilt. ¡Ay! Se llevó a Leaf con ese Bunker. Muy bien hecho por parte de Diegón. Y Up Smash no alcanza a matar. ¡A Side B! ¡Oh, pero fue ya esto secuestro vertical! Sí, definitivamente. Y el equipo de Se y Leaf ganan el primer enfrentamiento. ¡Ah! 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 Sato cambia a Greninja interesante. ¿Y Diegón con Ganon? 3, 2, 1, ¡go! ¡Bien! Vamos acá a los League. Un escenario bastante grande. ¿Qué pasó? Pensé que Leaf ya se nos había ido del infinito y más allá. Pero bueno. ¡Regresa! ¡Ay! El López Más estuvo cerca. Ya venía para poder atacar gratis. 1.50 de daño. ¡Qué bonito game por parte de Leaf! Le leyó muy bien el salto. Se esperó tantito y con el Fer se lo llevó hasta allá. Hasta timeado. ¡Opeh! ¡Smash que alcanza a conectar! ¡Ah! Me encanta como grita Bayoneta cuando le pega el López Más. ¡Cuidado con esos Shield Breaks! ¡Ay! ¡Diégón dañando a todo el mundo! ¡Incluso a su compañero! ¿Qué pasó? No entendí. Se nos fue Leaf. ¡Opeh! Bueno, pero interrupción de combo. ¡C-C-C-C-C-C-C-Combo Breaker! ¡Opeh! ¡Smash llevándose a C! ¡Diégón viene bien! ¡No! ¡Diégón guardó su salto! ¡Sí! ¡Abrazo de oso! ¡Rico! Puede regresar. Lo hace. Bueno, ¿Ví? Los Japs agarran a... A su compañero. ¡Ay! ¡El Backer! No alcanza a conectar porque el Hurt Box de... ¡Ay! ¡Eso dolió! El Hurt Box de... Lucario se agacha un poquito cuando va a poder pegar el Up Smash. ¡Ay! Esto es muy bien sabroso. ¡Vaker! ¿Va por él? ¡Sí va por él! No lo alcanza a... Encuentra la manera de poder regresar Sato a pesar de la presión que estaba ejerciendo Leaf en el Edge. ¡Buen Forward Smash! Eso se da miedo hasta su compañero. ¡A su cuanta aura, señores! Downer. Terminando con la vida de su compañero. ¡Vaker! Muy buen día. Y Erdoch hace dentro por parte de Diego para poder salvarse. Por ahí tienen a Sato. Le están haciendo sándwich. Puede regresar. ¡Uy! Eso fue un poco el peligroso. Muy buen Sideby por parte de C. Tomando la primera stock de Diego. ¡Excelente NER! ¿Será que cacha el landing, Bayonetta? No lo alcanza. Evadido con ese Erdoch. Estuvo cerca de conectar ese Up Smash. Bueno, ahí está Sato para poder apoyar a su compañero. Hacer un combo con él con un Backer Upper. Y muy bien. ¡Buen NER! Demasiado temprano ese Up Smash. Pero la intención fue bastante buena. ¡Baker! Por suerte para Leaf. ¡Ay! ¿Cuál suerte? No había suerte. Nada. ¿Qué es esto? ¿Esto era un dominio del equipo azul? ¿Qué rayos pasó? ¡Upper Smash! ¡Buen NER! ¡Upper! ¡Powerer! ¡Buen NER! ¡Buen NER! ¿Está dejando pelear? ¡Aún hay dos vidas en juego! ¡Y el OP! ¡Es suficiente para poder ganar este enfrentamiento! ¡Dos a uno! ¡Perdón! ¡Uno a uno! ¡Mira esa cara de felicidad! ¡Oh, sí! ¡Degon! ¡Te dejé jugar y te los violaste! ¡Mmm! ¡Rico! ¿Será que Leaf ya saque a la matadora? ¿A la destruye ilusiones? ¿A ver qué? ¿Qué stage van a elegir? ¿Se van a ir a Pokémon Stadium? ¿Pattlefield? No, Pokémon Stadium es el lugar elegido. ¡Oh, sí! ¡Ya llega la destruye ilusiones! ¡Pitch está aquí! ¡Vamos al juego! ¡Pokémon Stadium es el lugar elegido para poder enfrentarte en este 3 de 5! Este es... Bueno, 2 de 3. 2 de 3. Este es el último enfrentamiento de ese 2 de 3. ¡Dios mío! ¡Cuánto daño le hicieron a C después de eso! ¡Jab, jab, jab, jab! ¡Jab, jab, up smash! ¡Downtrow! ¡Backer! ¡Se no alcanza a responder adecuadamente! ¡Ay! ¡Ese combo que le hizo Diegón y Leaf a su compañero estuvo muy feo! ¡Oh! ¡Qué bonito combo, lindo, rico por parte de Sato! Eso estuvo muy lico. Bien. ¡Buenos jabs! ¡Ay! El up smash estuvo cerca de llegar. Dash attack, drag, drown, upper. No alcanza a conectar. Parece ser que el parry dejó a Sato ahí arriba. Side B. Diegón, limpiado. No. Regresa. Up smash. Confusión por parte de Leaf ahí. Recibiendo un buen side B de Sato. ¡Ay! Eso estuvo cerca. Buen shuriken totalmente cargado. C está tirando forward smash. Es peligroso para su compañero también. ¡Ay! El up smash es demasiado arriba de ese ángulo para poder colocarlo. Tal vez los jabs si lo dejan justo ahí. Donde las arañas hacen sonido. ¡Muy bueno! ¡B en el shield! ¡Excelente! Excelente uso de los B out of shield por parte de Diegón. Buen nerf. Ok. La destruye ilusiones. Está siendo destruida, señores. Ese... C es el que está campeando. El que está carreando. El que está tanqueando las stocks. Vamos a ver qué puede hacer Leaf para poder acompañar a su compañero adecuadamente. Muy buen forward smash por parte de C. Dash attack. Backer. Oye, eso es peligroso. Pudo ser gimpeado. No lo es. Diegón se recupera por la parte inferior de forma inteligente. Buen backer. Side B. ¡Ay! ¡Dios mío! El rip. Bien hecho el equipo. Azul se está luciendo con todo. ¿Primero? Y todo se le están aplicando a Leaf ahora que lo pienso. Up smash. Bien interrumpido por parte de C. ¡Uy! Sí le alcanzó a dañar a su compañero. No tenía suficientes vidas para poder caer entre las jarras de ese upfield. ¡Pero! Picha está aquí para poder reclamar esas stocks que le han robado. Que le han quitado de las manos. Y ahora la situación está dos contra uno. Miren. El equipo azul estaba ganando bastante bien. Y en este momento el equipo rojo les dio totalmente la vuelta. ¡Uy! Downer. Fair. Daer. Down B. Ese Shadowsphere estuvo cerca de colocársela a su compañero. ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Dark First Nair a Down Smash. No alcanza a conectar tristemente para Digon. ¡Yab, yab! ¡Léjese de aquí! ¡Maldito señor de la oscuridad! ¡Fair! ¡Downtita Fair! ¡Downer a Fair! Y es suficiente para poder ganar este enfrentamiento. Bien hecho por parte de C y de Leaf, que tenían toda la desventaja del mundo al principio y ya después. Pero el equipo azul se lució. Se lució bien rico.